Este mensaje tiene que ver con algo que experimenté cuando era el líder de alabanza y copastor de otra iglesia ¿Por qué? porque nuestra iglesia no crecía pero otras alrededor de nosotros si crecían Una iglesia en menos de dos, tres años ya tenía tres mil personas y nosotros llevábamos 17 años Trabaje y trabaje y no pasábamos de 350, por eso me hice la siguiente pregunta ¿Por qué unas iglesias crecen y otras no? Y este mensaje también se puede aplicar a sus propias vidas Porque ustedes quizás se preguntan ¿Por qué el hermano que está a mi lado prospera y yo no? ¿Por qué el hermano Alejandro? no sé si lo conocen pero tiene una fora así tremenda ¿Por qué él si tiene esa troca tan espectacular? Y yo aquí ando en mi, en mi pichirilo ¿Por qué Dios lo bendice a él y a mí no? ¿O por qué unos son sanados y otros no? ¿Por qué unos bien feos se casan? Y Joshua mire esa belleza, esa presencia No mentira, yo también me casé a los 29 entonces le doy tres meses para casarse No, no, o sea lo que venía detrás de esta pregunta es lo siguiente ¿Qué tengo que hacer para gozar del favor de Dios? ¿Lo salgo a buscar o lo espero? Porque hay muchas iglesias que están esperando el avivamiento Y nada que viene Entonces es necesario hacer nuestra parte O nos quedamos esperando que Dios lo haga Y Dios respondió esta pregunta cuando leí el testimonio de un pastor Que en tres años, dijo este pastor, lo leí en una revista cristiana Pasó, su iglesia pasó de 20 personas a 1300 en tres años Y eso es lo que llamaríamos avivamiento Y eso era lo que yo quería cuando iniciamos nuestra iglesia ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? Pero luego él en su autobiografía dice Cuando llegamos a 1300 de repente y sin motivo alguno La iglesia dejó de crecer y fueron cuatro años en donde la iglesia no creció para nada Y entonces cuando uno ha experimentado prosperidad, avivamiento Y de repente se estanca ya sea la iglesia o la empresa Uno se pregunta ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Será que Dios ya no está conmigo? Sin embargo él dijo que en esos años de estancamiento Él siguió haciendo las cosas bien Él siguió orando, él siguió predicando la misma Biblia Él siguió creyendo en el mismo Dios que hace milagros Y en esa iglesia en particular pasaron de ser una iglesia tradicional A ser una iglesia celular en ese tiempo También se convirtieron en una iglesia de guerra espiritual Comenzaron a hacer producciones musicales tremendas Hicieron el bien aún en el tiempo del desierto Y luego la iglesia volvió una vez más a crecer Y creció porque Dios les dio una estrategia evangelística Para que su iglesia creciera Y por eso a través de esta experiencia Este pastor aprendió lo siguiente En primer lugar los primeros tres años Dios había obrado a favor de ellos En los cuatro años siguientes A pesar de que el favor de Dios Parecía que se había ido Y resalto la palabra parecía Porque no siempre las cosas son como parece Parecía que el favor de Dios se había ido Sin embargo ellos siguieron haciendo las cosas bien Y lo que él aprendió después Y fue lo que hicieron después Es que aunque a Dios le gusta trabajar a favor de nosotros Aunque Dios le gusta bendecirnos A pesar de nosotros Él prefiere trabajar con nosotros Si vieron la diferencia Lo vuelvo a repetir Aunque a Dios le gusta trabajar a favor de nosotros Él prefiere trabajar con nosotros Y el versículo que quiero usar para respaldar esto es Marcos 16, 20 Allí dice Los discípulos salieron y predicaron por todas partes Y el Señor les ayudaba en la obra Y confirmaba con palabras Perdón y confirmaba su palabra Es decir lo que ellos predicaban Con las señales que lo acompañaban Y si hay algo que Que ha sido una bendición en mi vida Es este principio Lo que Dios hace Y lo que me toca a mí hacer Hay personas que todo lo hacen ellos Y Dios no es parte de lo que están haciendo Pero hay otros en donde Dios le toca hacer todo Y ellos no hacen nada Pero vemos en este versículo Que los discípulos salieron y predicaron Obedecieron el mandato del Señor Y Dios confirmó lo que ellos predicaban Con señales, milagros y prodigios Es decir si ellos predicaban sanidad La gente se sanaba Si predicaban prosperidad La gente era próspera Pero también si ellos predicaban condenación O si ellos hubieran predicado condenación Como algunos cristianos hacen La gente se hubiera sentido condenada Si ellos hubieran predicado muerte Enfermedad o lo que sea Eso hubiera sucedido dentro de la iglesia Pero lo increíble es que ellos hicieron su parte Predicaron y Dios respaldó O confirmó su predicación Con milagros y señales Entonces hay dos maneras de casarnos Una es por gracia Hay gente que se casó por obra y gracia Del Espíritu Santo Uno los mira y son feos Pero se casaron Pero esos que se casaron No solo feos sino que No hicieron nada para conquistar a su esposa No son hombres exitosos O no son mujeres hacendosas Después de casados Ya tienen que comenzar a hacer su parte Para mantener el matrimonio También hay dos maneras de ser usados por Dios Algunos primero reciben la unción Y luego trabajan en el carácter Pero hay otros que nos ha tocado el camino largo Y es trabajar en el carácter Dejar las fortalezas mentales Convertirnos en hombres de oración Y luego viene la unción Hay también dos maneras de tener una vida saludable Una es que Dios milagrosamente nos sane Y todos anhelamos eso Pero la otra manera de tener una vida saludable Es aprender a ser saludables Es decir buena alimentación Ejercicio físico Oración de fe permanente Guerra espiritual Renovar nuestra mente También hay dos maneras de bajar de peso Una es simplemente operándose Hay personas que de repente Uy que pasó mi señora Y se llama bisturí Pero la otra manera de bajar de peso Es comer mil quinientas calorías al día Y eso es duro Especialmente en Ecuador Donde la comida es tan sabrosa Pero sabían ustedes que esos que se operan Si no aprenden a vivir saludablemente Si no bajan su dieta mil quinientas calorías al día Después se vuelven a engordar Y a veces como dice la Biblia El postrear estado es peor Que el primero Pues así también hay dos maneras de hacer Crecer una iglesia Que primero venga un avivamiento Y después disipulamos a las personas Y eso fue lo que yo vi En las iglesias alrededor de nosotros Un gran avivamiento Pero luego tenían que disipular a las personas Y tristemente muchas de esas iglesias grandes Nunca las disipularon Y hoy siguen siendo iglesias de dos mil personas no más En cambio nosotros que hicimos Y yo sé que ustedes también Disipulamos a las personas Y el crecimiento al comienzo fue muy lento Pero poco a poco entró lo que yo llamo La unción de multiplicación Y nosotros al igual que ustedes Estamos creciendo año tras año Porque nos tocó como decían los Beatles The long and winding road El camino largo y lleno de curvas Entonces con respecto a la gracia de Dios Hay cuatro cosas que nosotros tenemos que entender En primer lugar lo que conocemos Como la gracia de Dios a favor de nosotros Y yo soy el mejor ejemplo de eso ¿Por qué? Porque la verdad yo no soy gran cosa Como dije la primera vez Cuando la gente vaya y me recoge al aeropuerto Esperan como que la gran estrella Y cuando llego dicen y vino solo Le dije sí ¿Y dónde está el que vemos en televisión? Ah no, eso soy yo Recuerdo una vez que estaba en un evento en México Un evento grande Donde se reunieron personas de todo México Y un día antes del evento Nos reunimos todos los que íbamos a predicar O todos los que éramos invitados Y como yo soy medio introvertido Yo no soy de esos que se sientan en la mesa principal Yo me hice en la mesa aquí al lado Y me tocó un negrito americano Que era como el chofer o el asistente de uno de los duros Y comenzamos a conversar Y la pasamos delicioso Hablamos de la música gospel Luego hablamos del basquetbol De los equipos de los equipos de basquetbol De la NBA Y terminamos así como cuates Al día siguiente Yo era el primero en predicar Y comencé a predicar Y yo lo veía y todo Y cuando me bajé Él me pidió perdón Yo no sabía que usted era Uno de los predicadores invitados Dice es que ayer usted era un atolondrado Todo bobo Dice pero el momento en el cual Usted subió al púlpito Algo pasó Y eso que se llama La gracia de Dios La unción de Dios sobre mi vida Y yo lo sé Porque yo me conozco a mí mismo Como dice Pablo De lo vil y de lo menospreciado Me eligió Dios Para avergonzar a los poderosos Pero eso es lo que llamamos La gracia de Dios A favor de nosotros Greg Rochelle Lo habla en un libro It Y él habla acerca de O lo tienes O no lo tienes Y hay personas que simplemente Lo tienen No tienen que hacer nada al respecto Y boom ahí está En nuestra iglesia Tenemos a un muy conocido Que simplemente la tiene Y yo como lo conozco En su vida natural Yo no pensaba que la tenía Hasta que un día Yo vi que se subió al púlpito Y cuando subió ¡Wow! La tenía Pero como ha estado En nuestra iglesia Hemos tenido que trabajar En su carácter Poco a poco Porque una cosa Es tenerla La unción Pero otra cosa Pero otra cosa es El carácter Y a veces hay que ir trabajando Para que el carácter Este al mismo nivel En donde está La unción Entonces en primer lugar ¿Qué? La gracia de Dios A favor de nosotros ¿Sí lo están escribiendo? En segundo lugar La gracia de Dios A pesar de nosotros ¿Qué es eso? Es la misericordia O el favor inmerecido De Dios Hay personas Que no tienen carácter Pero cuando vienen A ministrar ¡Wow! Viene el respaldo Del Señor El mejor ejemplo De esto es Sansón ¿Por qué? Porque Sansón Se casó O se novió Con una filisteja No sólo eso Se la pasaba De prostituta En prostituta ¡Qué oso! Pero cuando él Necesitaba La unción Del Señor ¡Wow! Venía Y así también Hay muchas personas De las cuales Uno después Se entera Que llevaban Diez años Veinte años De pecados Sexuales Pero eran Tremendamente Usadas Por Dios Y eso Genera Un Conflicto En nuestra mente Pero yo Entendí esto Cuando Yo dirigía La alabanza No en nuestra Iglesia Ahorita Que comenzamos Hace veintiséis años Sino en otra En donde yo estaba Un día Yo me novieje O no un día Me novieje No con mi esposa No es así Santa Pero con esta Un día Nos dimos Un beso Largo ¿Y ustedes Saben lo que Pasa Con besos Largos? ¡Oh! ¡Oh! Uy Joshua Usted no se Imagina Lo que se Está perdiendo ¡Oh! ¡Eso es Delicioso! Pero yo No sabía Que cuando Uno se Besaba Otras cosas Comenzaban A funcionar Y de repente Se prendió El helicóptero Y esta mano Hizo cosas Que no debía Hacer Pero el día Siguiente Yo dirigía La alabanza Y yo me sentía Pecador Yo no podía Ministrar Pero en ese Entonces Yo no tenía La confianza Que le hemos Dado a los De la iglesia De hablar Las cosas Porque eso Es supremamente Importante Que los que Ministran Vengan Nos digan Mira Pastor Y nos Hablen Porque hay Temor De que Los Condenemos Y por eso Yo pasé Y ministré Dirigía Desde el Piano Y ese Día La unción De Dios Fue Impresionante Se manifestó Dios En medio De la alabanza Y yo salí Un poco Confundido Y comencé A pensar Lo que muchos Piensan A uno No tiene Que ser Santo Porque Viene La unción Así como Le pasó Con Sansón Y eso Me pasó Eso Me pasó A mí La unción Vino Y fue Tremendo Pero debido A esto Muchos Hoy Pecan Y siguen Ministrando Y pecan Y siguen Ministrando Y pecan Y siguen Ministrando Y la Biblia Dice Que viene Un momento En el cual La sal Pierde Su sabor Y cuando Eso sucede Hay que Botarlo No sirve Para nada Es La gracia A pesar De nosotros Por eso Jesús dijo En Mateo 7 21 No todo El que me Diga Señor Señor No todo El que me Confiesa Entrará En el reino En el reino De los cielos Solo Entrarán Los que Verdaderamente Hacen La voluntad De mi Padre Que está En el cielo Pero luego Dicen En el versículo 22 El día Del juicio Muchos Me dirán Señor Señor Profetizamos En tu nombre Echamos Fuera Demonios Hicimos Muchos Milagros Yo predicaba Yo echaba Demonios Yo dirigía Mi 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 Célula Yo era El El cantante El músico Yo era un duro Pero yo le respondí Responderé Nunca Los conocí Aléjense De mí Ustedes Que violan Las leyes De Dios Tenemos Que trabajar Con el Señor Él me Recibió Siendo un vil Pecador Pero no quiere Que me quede En ese lugar Por eso En esta iglesia Disipulamos A las personas Nosotros Lo llamamos El proceso De formación Y dura En la iglesia Nuestra Casi dos años Porque nuestra Plataforma Es muy apetecida Y vienen Muchos famosos Y quieren Estar ahí En la alabanza Y cuando Se dan cuenta De lo demorado Que es No lo quieren Hacer Pero algunos Se han sometido Y ahí Dios Ha ido Formando Su carácter Pero en tercer lugar Hay momentos Cuando la gracia De Dios O su favor Parece Que no está Con nosotros Recuerdan Los cuatro años En esa iglesia En donde la iglesia Dejó de crecer Y se estancó Durante cuatro años Es lo que llamaríamos Los años Del desierto Los años En los cuales Sembramos Y sembramos Sin ver fruto Pero aunque no llueva Aunque no No salga Aunque las vides No produzcan Lo que Lo que Lo que Esperamos Que produzcan Con todo Yo me alegraré En el Señor No me cansaré De hacer el bien Porque en su debido Tiempo voy a cosechar Si no Desmayo Son los años Del silencio Muchos no saben Que para los tres años De ministerio De Jesús Él tuvo Treinta años De silencio Treinta años En donde no Nadie lo conoció Un día A los doce años Él ya quería Ministrar Y lo encontramos En el templo Conversando Con los duros De la ley Cuando llega Su mamá Y le dice Todavía no Y lo sacó Y dice la Biblia En Lucas 2 52 Jesús Siguió Creciendo En sabiduría En estatura Y cada vez Gozaba más Del favor De Dios Y de toda La gente Jesús creció No sólo Físicamente Sino en conocimiento Tenía que aprender Más Biblia Hoy tristemente Muchos predicadores Que no saben Biblia Tiene mucho Conocimiento Secular Pero poco De la Biblia Pero Jesús Creció En el conocimiento Bíblico Del Antiguo Testamento Creció En gracia Y en el favor Pero mientras Esperamos Lo importante Es que Estamos Haciendo Hoy Muchos que ven Nuestra iglesia Creen Que eso Fue fácil No Los primeros Años No había Casi Trabajo La iglesia Lo comenzamos Hace 26 años Con 12 Personas Mi mamá Mi futura Esposa Y mis Cuñados Y mis Hermanas Y unas Cuatro Personas Más Y éramos La banda De alabanza Yo recuerdo Que pasaban Todos al frente Mis cuñados Y yo Y cantábamos Y mi mamá Y mi esposa Allá Al frente Y luego Se sentaban Ellos Y yo Les predicaba No había Nada Sin embargo Desde Ese entonces Hasta hoy Todos los días A las 8 de la mañana Yo llego a mi oficina Y cumplo Con el horario laboral De Colombia ¿Por qué? Porque ahí Está el secreto Ahora yo no tenía Nada que hacer ¿Por qué? Porque no venían Nuevos O si Venía uno Yo era el call center De la iglesia Hola Le hablamos Del lugar De su presencia No había matrimonios Ni muertos Ni entierros Yo no tenía Nada que hacer Pero que hice Comencé a escribir Y en los años Del silencio Yo desarrollé Todo El curso De lo que llamaríamos La escuela De líderes Que usamos En la iglesia ¿Por qué? Porque Ese es Ese es El tiempo Más importante Lo que soy Hoy ya Grande Es el resultado De cuando Nadie Me conocía ¿Qué está Haciendo usted? En el desierto O mientras Está Esperando Pero en cuarto Lugar Y ese es El punto Más importante De mi mensaje Y es Dios hace Su parte Y nosotros La nuestra Y por eso Quiero volver A leer El versículo Marcos 16 20 Los discípulos Salieron Y predicaron Por todas Partes Y el Señor Los ayudaba En la obra Y confirmaba Su palabra Con las señales Que lo Que acompañaban A la palabra A Dios Le gusta Trabajar A favor De nosotros Es como un papá Que le da plata A su hijo Aunque no trabaje Que lo consiente Que lo ama Aunque Aunque a veces Es necio Ese es nuestro Dios Pero a medida Que ese hijo Crece El papá Espera Que el hijo Le lave el carro Que haga más Cositas Por ahí Que se someta Y así también Es nuestro Dios En Juan Capítulo 5 Encontramos Una historia Muy interesante Y es cuando El Señor Llega A Betesda Recuerdan Ahora muchos Usan el nombre De Betesda Como si fuera El mejor De los nombres Pero no es así Sabían ustedes Que Betesda Era un charco Era un lago De muerte Era un estanque El estanque De Betesda Y allá Lo único Que había Era enfermedad Allá Lo único Que había Era gente Sin visión Sin visión Esperando Que apareciera Un ángel Porque de vez En cuando Creían ellos Aparecía un ángel Y agitaba Las aguas El primero Que se metía Se sanaba Así han leído Así han leído La historia Pero sabe Por qué Se sanaba Porque por fin Movía su cuerpo Eso no era Ningún charco Milagroso Lo que pasa Es que Muchos Están enfermos Porque están Ahí echados Aquí esperando Que el Señor Me sane Muchos No prosperan Porque están Esperando Que se gane La lotería O sea Es la mentalidad Latina De esperando Un milagro Ganarse la lotería O que la virgen Se les aparezca O quien sabe Qué Y eso Era lo que Estaba pasando En ese lugar La gente No se sanaba Porque las aguas Eran milagrosas Eso era el agüero La gente Se sanaba Porque se levantaban Y corrían Ay se metían Y el primero Que se metía Se sanaba ¿Por qué? Porque no sólo Ganaba sino Creía que ya Estaba sano Y salía sano Entonces cuando Jesús llegó allí Encontró un tipo Que llevaba Veintipico de años Ahí Quejándose Ay Ay cuando Nos va a ayudar El gobierno Ay Espere Espere Y espere Y cuando Jesús llega Fíjense que Jesús No Lo sana Ni siquiera Reprende El demonio ¿Sabe qué Dice Jesús? Levántese Toma Tu lecho Levántate Toma Tu lecho Y Camina El milagro El milagro Estaba ¿Qué? En hacer Algo Y el hombre Obedeció Y ahí Viene el milagro Aquí vemos Lo que Dios Hace Y lo que Hacemos Nosotros Hace Muchos años Cuando yo Tenía Unos Diez Años Fue A Colombia Un hombre De Dios Supremamente Ungido Uno de esos Que estuvo Bajo el Ministerio De Catherine Cullman Una unción Tremenda Yo recuerdo Con mi papá Íbamos a esas Campañas Toda la noche En un Un lugar Grandísimo Y yo Lo veía allí Vestido de blanco Predicando Y sanando A los enfermos Yo veía Yo nunca había Visto milagros Y los vi Pero el mejor Recuerdo que tengo Fue cuando ya Se había acabado Esa reunión Un día Y caminábamos Por la calle Con mi papá A coger bus Porque nos tocaba Ir a un pueblo Vivíamos en un pueblo A coger bus Y caminando De repente Todos comenzaron A gritar Y la razón Fue porque Una señora Que estaba en silla De ruedas Se paró Y comenzó A caminar Y yo lo vi Ahí a dos metros También Tuve el privilegio De que este Gran hombre De Dios Fuera al instituto Bíblico En donde estaban Mis papás Y Él Me abrazó Él Me firmó La Biblia Él me tocó Y fue Durante muchos años Alguien que yo Tremendamente Admiraba Pero de repente Sin razón Durante unos 20 O 30 años No sé cuánto Tiempo Desapareció Nadie más Se enteró De Él Y yo dije Pero qué pasó Él era el ungido Del Señor Hasta que un día Él fue uno De los predicadores En una De las asambleas Que hubo Grandes En Bogotá Y a mí me pidieron Que lo llevara Al aeropuerto Y yo temblaba Y le pregunté Qué pasó Usted por qué dejó De hacer milagros Por qué dejó De ser usado De ser el ungido Del Señor De sanar A los enfermos Y nunca olvidaré Su respuesta Él dijo Me cansé Me cansé De ver gente Siendo sanada En mis campañas Y un año después Estaban igual De enfermos O peor Me cansé Y ahí entendí Que no sólo Se trata De sanar A los enfermos Sino de Disipularlos Recuerda que Jesús Cuando sanó A un enfermo Le dijo Ve y no peques más Lo que Dios hace Y lo que hacemos Nosotros Y ahí entendí Y comencé A estudiar Acerca de esto Que a veces Dios sana De manera milagrosa Pero otras veces Dios nos pide Que renovemos Nuestra mente Que aprendamos La confesión De fe Yo tuve que aprender A hablar en fe Que rompamos Maldiciones Que quizás Vienen De nuestros De generaciones Pasadas Como diabetes O cáncer Tendemos nosotros Que hacer Nuestra parte Que comamos Saludablemente Sabían ustedes Que lo que más Causa enfermedad Es la comida Yo aprendí Que cuando Tengo un dolor De cabeza Es porque He comido Mucha azúcar Y estoy Bajándole Al azúcar Yo tuve Durante cuatro Años Un dolor En la columna Impresionante Quizás Y era la época Que yo predicaba Sentado Porque creía Que era lo mejor Para mí Y después Descubrí Que era lo peor Yo tuve Que bajar Ocho kilos Nueve kilos Porque eso Me estaba Afectando La columna Tuve que Aprender A hacer Ejercicios Dios Sigue siendo Sanador Pero nosotros También tenemos Que hacer Nuestra parte Entonces Quiero finalizar Con cuatro Cosas Que activan Nuestra fe Y para Usar Para dar Estos puntos Quiero usar La conocida Porción En Marcos 5 25 En donde Encontramos A una mujer Que Dios La sanó Dice Una mujer De la multitud Hacía 12 años Sufría De una Hemorragia Continua Había Sufrido Con varios Médicos Y había Gastado Todo Lo que Tenía Para poder Pagarles Aquí vemos Lo primero Estaba Desesperada Y a veces Dios Tiene que Permitir Situaciones En donde Nos Desesperemos Porque cuando Todo va Bien Pues ahí Vamos A veces Los matrimonios Pasan Esas crisis Para que Uno Se desespere Y comience A trabajar En que En restaurar El matrimonio Lo primero Que veo Aquí Es que Esta mujer Estaba Desesperada 12 años Enferma Había Sufrido A manos De varios Médicos Había Gastado Todo Lo que Tenía Su Su vida Era Miserable Pero lo Segundo Había Oído Acerca De Jesús La Biblia Dice que La fe Viene por El oír Y el oír Por la palabra De Dios Cuando Yo Limpiaba Baños Lo compartí El viernes En la Predicación Una de las Cosas Que me Ayudó A lograr A lograr La victoria En mi Confesión Fue Que Comencé A oír Mensajes De fe Así Como Su pastor Me compartía Hoy Ustedes No se Imaginan Como Ese Mensaje De fe Esa Predicación De fe Y aunque Era predicada Por tipos Que tenían 70 Años Y yo Era un Niño De 20 Eso Generó En una Fe Que hasta El día De hoy Lo Tengo La fe Viene ¿Por qué? Por el oír ¿Qué está Oyendo usted? Porque muchos Oyen Música De muerte ¿Sabían Ustedes Que aún Hay música Cristiana De muerte? Por eso Me encantó Las alabanzas Acá Palabras De vida Pero Lo que Más Se vende Es la Música Depresiva Mi esposa Que luchaba Con los Con la Depresión Disierne Cuando una Canción Es del Diablo Aunque sea Cristiana Entonces ¿Está usted Oyendo Palabras De fe Canciones De vida Canciones De libertad Pero lo Siguiente Que ella Hizo Fue Voy a Leerlo Ella Había Oído De Jesús Así Que se Le acercó Por detrás Entre la Multitud Pues Pensó Si Tan Solo Tocara Su Túnica Quedaré Sana Ahora Muchos Que si Predicaran Esto Hoy Dirían Eso No Es Bíblico Y en Ese Momento No Era Bíblico Lo que Ella Hizo No Hay Ningún Versículo En el Antiguo Testamento Que diga Que si Uno Toca Al ungido Del Señor Será Sano Pero Cuando Nosotros Hacemos Nuestra Parte Dios Responde Aunque sea Absurdo Lo que Estemos Haciendo Por eso Hoy Hay Gente Que Es Sanada Después De Hacer Cosas Que Uno Dice Pero Eso No Es Bíblico Dios Respalda Al Instante La Hemorragia Se detuvo Y ella Pudo Sentir En su Cuerpo Que había Sido Sanada De Su Terrible Condición Pero Lo Otro Que Ella Hizo Fue Que Confesó Mateo Marcos 5 28 En la Traducción Viviente Dice Pues Pensó Si Tan Solo Tocara Su Túnica Quedaré Sana Pensó Se Habló Si Tan Solo Declaro El Milagro Ser Sana Yo Quiero Que Nos Pongamos En Pie